que un presidente como el títere comediante déjame decirte esto amigo de sin mentiras que uno de como el títere trate como una posilga prácticamente como algo como una baratija al canciller alemán short y refiere en una entrevista que prácticamente lo obliga que prácticamente tiene que estarle constantemente mandando explicaciones para que envíe armas es cuando menos te da a entender lo bajo que ha caído alemania y la pérdida la pérdida de influencia y de liderazgo que tiene ahorita mismo en europa pisoteado por el títere y era lo que quería el país de las hamburguesas promover a polonia los bálticos y desplazar a francia alemanes dejarlos allí tendidos en la lona en una entrevista que le acaba de dar el títere a der spiegel mira te voy a citar este párrafo para que veas ahora estamos de nuevo en una fase difícil en este debate sobre los tanques alemanes a él a sol se refiere del títere tengo que obligarlo a ayudar a ucrania y convencerlo constantemente de que esta ayuda no es para nosotros sino para los europeos es más refiere en esa entrevista que ha llamado a short y le dice perdón le dice sé cuánto te quedan de municiones sé cuántos tanques tienes sé cuánto tienes aquí cuánto tienes allá dice el títere en relación a los armamentos le dije al canciller te estoy citando hola escucha nos hace falta cohetes sé que tú no tienes más también tenemos un servicio de inteligencia dice el títere sé que nos das todo lo que tienes y dijo además el títere que shows de alguna manera logró empujar a los fabricantes a producir más rápido municiones para el sistema iris ti que ha sido como saben todos ustedes un verdadero fracaso y todo esto lo de los tanques así fue la presión que este este señor llame al de alemania y le diciéndole te estoy espiando sé cuántas municiones te quedan mándame esas que te quedan y diciendo de manera despectiva que cada vez tienes que hablar con él para para decirle para informarle sobre la importancia de que envíe porque el hombre no quiere enviar te das cuenta te das cuenta lo que cae un país tan poderoso como alemania por no plantarle cara al abuelo por no plantarle cara al resto de europa siendo ellos seguramente lo que llamaban la locomotora ahora que van a ser un carrito porque ahora la locomotora va a ser china y eso apenas está comenzando porque la energía barata de rusia está llegando a china vamos a ver cómo evoluciona todo esto lo dejo hasta aquí muchas gracias será hasta la